El subdirector general de investigación criminal, Stu Velasco Crispín, acudió al Congreso para reunirse con los diputados de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia, en relación al caso del Hospital Roosevelt. A dicha citación también asistió el doctor Carlos Enrique Soto, director del referido hospital. El subdirector dio a conocer que se está investigando el origen de las armas de fuego que se incautaron a los pandilleros capturados luego del ataque. Asimismo, que en ese momento se activó el protocolo de reacción y de seguridad de la Policía Nacional Civil. Por otro lado, dijo que no toda la seguridad en el Hospital Roosevelt está visible, pues Inteligencia Policial tiene equipos trabajando todo el día en ese lugar. Añadió que el 70% del personal que integra Dijisi es de la Policía Nacional Civil. La institución Policial ofreció su apoyo para la rehabilitación de las cámaras de vigilancia del Hospital Roosevelt. Por su parte, el doctor Carlos Enrique Soto, director del Hospital Roosevelt, señaló que se revisa e identifica a toda persona que llegue al hospital, en conjunto con la Policía Nacional Civil. Dijo también que se sigue trabajando con la seguridad del hospital, pero con las directrices de la Policía Nacional Civil. Creo que la Policía Nacional Civil y el Ejército han estado presentes, ayuntamientos, no se han ido. Hemos tenido prácticas con gente profesional de la PNC que ha estado llegando. Tenemos una mesa técnica con ellos. Están situados en curso de estrategia. O sea, es correcto. A mí me critica mucho al hospital, Luis, disculpe, por esa situación que hacían, que no es, no se tiene que tener la responsabilidad, pero también hay que estar presente, aunque no se vea. El diputado Marcos Yach resaltó la importancia de la aprobación de su iniciativa de ley, para el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, la cual está dividida en dos grandes partes, la dignificación del salario policial y el respaldo para que puedan desenfundar sus armas y defender su vida ante una amenaza de los delincuentes. Esta iniciativa de ley tiene dos características fundamentales. Lo primero es identificar el trabajo de la Policía Nacional Civil. Y es que, incrementando los 1.500 quetzales, a cada policía son 67.000. Esto lo hicimos en una mesa de trabajo, que nos salió de la noche a la mañana. Y la otra característica es que le estamos dando el fortalecimiento y el aval a los policías para que saquen su arma antes de que ellos se conviertan en dijeros. El Subdirector General de Investigación Criminal informó que al menos cinco ataques armados han sido evitados por la Policía Nacional Civil en diferentes departamentos, gracias al trabajo de inteligencia policial. Realmente continuamos evitando ataques armados, continuamos evitando más muertes, porque si existe en Guatemala una institución que es profesional en el tema de seguridad ciudadana y que maximiza el recurso humano para dar seguridad a todo el país, es Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil. Para proteger y servir. Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil. Policía Nacional Civil.